Bueno, estamos... Acá ya llegamos, otra entrevista en casa, la tercera. Sí. Pero estamos como locos. Jean-Pierre Noé. Buenaventos. ¿Cómo va? Muy bien, ¿cómo están? Yana Tová, Julián. Yana Tová, Umbetucá. Claro, también, todos. Claro, todos, sí, por supuesto, porque acá, bueno, hay un personaje que es la madre de Julián que hoy tendría que haber venido, pobre, que ella cocina, hace de todo, pero bueno, yo no pude, no pude hacerlo. No me digas, una Idy Shemame. Es una Idy Shemame. Que fish. Claro. ¿No saben cómo extrañé el ceder de Rosh Hashanah, que siempre lo hacía mi madre, por supuesto ahora no lo puede hacer, pero más allá de esta situación de pandemia, pero es un momento hermoso el de compartir la cena de Año Nuevo Judío, con ese gefil-kefish, que es un pescadito increíble, al horno, que se le agrega una crema que se llama jren, que es un pedido picante. Jren, jren. Bueno, vos viste que cada uno pronuncia de acuerdo a... Yo soy centro-europeo. Si vos sos turco, vos sos turco. No, no, no. ¿A dónde estás? ¿En qué país estás ahora? Mira, yo estoy en casa. Como todos tenemos que estar. Pero en Argentina. Estoy aquí en casa, cerca del canal. Cerca del canal. Ah, no, no, pero podía ser que estuvieras en otro país y también me imagino que debes tener casa cuando viajas a grabar. No, por suerte me agarró la pandemia allá en Buenos Aires. Yo terminé en febrero de grabar ahí una serie de La Globo Hijas de Eva, Filias de Eva y bueno, pasé unos días en Uruguay y después vine acá y ya vi que se complicaba la cosa y como soy población de riesgo, me encanuté casi, te diría, una semana antes que se declarara la cuarentena y estoy exactamente hace más de seis meses. Claro. Así, aislado. Con una torta y una linda velita para el feliz cumpleaños de los seis meses. Así que, bueno, vamos a ir ahora hablando de Globo. ¿Qué parece? Y no, pide una publicidad y asociación. Vamos a ir hablando de Globo, vamos a ver algunas imágenes. ¿Puedes crear una cosa así? Nina, ven acá, mírame. Tu padre soy yo. Tu vida está aquí. Tú eres Nina, mi hija adorada. La mejor chef de cocina que conozco. Vé. Aquella pequeña herida, asustada, desesperada que yo saqué de aquel montón de desechos. No existe más. Pero yo sueco con ella toda noche. Ay, mi hija. Míri. Míri. El gente mira para el abismo, él también mira para nosotros, ¿eh? Puedes ser feliz o mergulhar en este pozo sin fin. Yo sé, yo sé cuánto este abismo te atrae, ¿eh? Pero vas a ser fuerte, vas a resistir, o si no su padre va a morir de desgosto. Muy bueno. Qué bueno que lo pasen en el idioma original, porque yo siempre tengo a este mexicano, que ya es amigo, que me dobla siempre, y acá en la Argentina siempre me ven doblado. ¿Un poquito lo odiás al mexicano o te gusta cómo te doblan? No, completamente, lo odio completamente. No porque lo haga mal, sino porque no pueden verme actuar, ¿viste? Claro, pero por eso cada tanto yo tengo un Instagram, arroba Jean Pierre Noir, donde pongo muchas de las escenas que la gente conoce ya de Avenida Barcini y de otras novelas en la versión original. Y esta es una pregunta que por lo menos es interesante para mí con el tema del idioma. ¿Cómo es actuar en otro idioma? Eso yo siempre fue una pregunta que me hice, ¿viste? Actores que se han ido a Estados Unidos a trabajar. Bueno, ¿cómo es actuar en otro idioma? Mira, yo siempre digo lo mismo, creo que uno puede solamente actuar en un idioma que conoce, con el cual uno puede pensar incluso hasta soñar. Yo al principio, cuando empecé a trabajar en Brasil, el portugués no lo manejaba tan bien, y sí, ahí había una cuestión de fonética, de memoria y qué sé yo, pero a partir de ya unos años yo ya manejo bastante bien el portugués, y como les digo, hasta a veces sueño en portugués, y he actuado en francés y en portugués, y por supuesto en castellano, y no tanto en inglés, porque el inglés no lo manejo tan bien, y yo creo que no se puede actuar en un idioma en el cual uno no puede pensar. No está seguro, es obvio. No, no es orgánico, para mí actuar es pensar, tiene que ver con otra cosa, con interactuar con el otro, con poder improvisar si se puede, y eso solo lo podés hacer con un idioma que manejás. Pero es lo mismo, claro, es lo mismo, es más o menos igual. Cuando te enseñan un idioma, la recomendación es que vos no hagas la traducción, si estás aprendiendo el idioma, que empieces a pensar justamente con la lógica del idioma. Entonces, pensar una lógica como un actor hace, la lógica del personaje sumado a la lógica del idioma... Muy difícil. Claro, por eso te decía, es esa primera parte que yo te contaba, por eso preguntaba, esa primera parte donde vos en realidad te estás llevando, bueno, pronunciar lo mejor posible, no zafarte, que se entienda, que no parezca, ahí está el nervio, después ya lo incorporaste, es tu propio idioma. Tal cual, sí, sí, eso lleva un tiempo, pero hoy por hoy ya no es una dificultad, sino al revés, es algo como, antes era un hándicap, ahora es algo, un beneficio, digamos. Tengo una pregunta, ya que hablás varios idiomas, ¿cómo te imaginás que a la gente le gustaría escuchar un te quiero de tu boca en distintos idiomas? ¿Usted quiere probar a ver si es por su voz en el día de hoy? No, 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 yo quiero que la gente diga en la casa cómo le gustaría escuchar un te quiero de Jean-Pierre Noé, en francés, en inglés, en portugués o en español. Ah, pero se está aprovechando del entrevistado. Sí, lo vamos a usar, que hable él, ya que yo no puedo hablar, que hable él. Bueno, yo te amo, yo te amo, I love you y te amo. Bueno, vamos a preguntar a la gente que a través del código QR elija cuál es el te quiero que más le gusta, dicho por los labios de Jean-Pierre Noé, si en francés, si en portugués, si en inglés o en español, la gente se mete en el código QR y opina, y dice a mí me gusta más el je t'aime, el te quiero. No, deja, deja. Bueno, sí, a mí. Sí, porque encima... Apenas me sale en español. Como la tiene la voz hoy encima en otro idioma, te ahorraba el momento, disfruta del año nuevo. Falta en guaraní, roja y ju. Disfruta del año nuevo. Roja y ju. En alemán, I leave it, yes. I leave it. Bueno, y ahora... En hebreo, ¿sabés cómo se dice, Julián? No, no, no. Aní, aní o es botaj. Aní es yo, eso sí, aní. Aní, aní o es botaj. Mirá vos. Yo le voy a... El sabra, vos sabés que a los sabras le dicen... Es un fruto. Es un fruto que es muy, muy duro, casi un cactus por fuera y muy dulce por dentro. Por eso a las sabras dicen que tiene eso, que de repente son un poco reaccionarias de entrada, pero después son gente muy dulce por dentro. O de coraza. Sí, muy dulce. Coraza afuera para... De coraza, así es. Y ahora vamos a ver una escena donde hay un idioma que es un poquito más afín a Jean-Pierre. ¡Ay, qué alegrón! Bienvenido. Gracias, Julián. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. ¡Oh, chiché! La plus belle de café. ¿Y ça va? Yo soy très contenta que tu truisi. Permiso, eso me retiro. ¿Cómo fue el viaje? Increíble. Imagino que hay talito. ¡Ay, qué lindo, qué divino! Bueno, contame un mínimo qué pasó en todo este tiempo. Ay, todo mal. Todo mal, po, todo mal. Esta gente, los Roldán, día a día nos olvidan más la vida. Facundo y Pilar se separaron. ¿Cómo? Sí. Sí. Ah, no se trampa. Desde que Pilar está con el chico Roldán. Facundo está desconsolado. ¿Qué? ¿Pilar está con el hijo de Roldán? Claro. Ah, no. Ah, no, es too much. No, 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 no. ¡Comsada! No, no. Uy, uy. No, y pobre Facu, ¿viste? No encuentra consuelo y se fue con... ¿Se fue con quién? No. ¿Qué? No, con la chiquita esta, una sobrina de Roldán. ¿Y Facundo se fue con la sobrina de Roldán? Sí, sí, un horror. Me voy dos semanas y esto es un desastre. No puedo creer. Horror, horror, horror. Paul. ¿Qué? Tenemos que hacer algo, ¿no? Olvídate. 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 Pablo Paul, un personaje que me dio muchas satisfacciones. Creo que no hay... No debe haber un caso en los Martín Fierro que te dominen dos veces por el mismo papel y las dos veces perdí. ¡Ojo! No, es como el pro de cuando no acertaba ninguno de los 13 puntos, también te premiaba. Esto es lo mismo. Guarda, ¿eh? Guarda, ¿eh? Bueno, pero te fue bien, te fue bien. Sí, me fue bien, me fue bien, me fue bien. Pero no gané. En la Argentina no daré nunca ningún premio. Jean-Pierre, ¿qué diferencias notás en grabar telenovelas en Brasil con Argentina? ¿Qué es lo que tienen de parecido y lo que tienen que nada que ver? Mirá, yo siempre digo que somos una pequeña familia igual en todas partes del mundo. Los actores son los actores, los maquilladores son los maquilladores, los técnicos, los iluminadores, el director de fotografía, son más o menos parecidos en todas partes del mundo. Somos una pequeña, pequeña, mínima familia, los artistas en el mundo. No hay muchas diferencias. Lo que podemos claramente diferenciar es que ellos tienen en Brasil una industria enorme, pero que tienen como una costumbre con la ficción, una necesidad de ficción que ojalá la tuviéramos acá en la Argentina. Porque ellos tienen como mínimo cinco novelas diarias. De hecho, en este momento están, por ejemplo, repitiendo Gracias a Dios, una novela que tuvo mucho éxito. Gracias a Zagay. Gracias a Zagay. No, no por Zagay, sino por la nueva de allá. Sí, 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 por la repetición de allá. Flor del Caribe. Y tiene más rating que cuando se dio. O sea, es una cosa... Por algo la están repitiendo porque un poco el público eligió. Y tiene más rating que cuando se dio. Es muy particular. En eso siempre digo que hay que multiplicar todo por cinco. Ellos son 200 millones, nosotros somos 40 y pico de millones. Y en eso, en cuanto a la producción, esa novela, por ejemplo, firmamos un mes en Guatemala, al principio de la novela, una novela de aventuras, una novela muy solar, con mucha playa, mucha cosa. Pero no hay grandes diferencias en el llano, en el trabajo. De repente estás 12 horas laburando, y no ves ni la playa. Y de repente sí, tenés días libres. Y tenés eso, ¿viste? Poder grabar en una ciudad tan bella como el Río de Janeiro que terminás, o los días que tenés libre lo podés disfrutar mucho. Para mí estar laburando en un lugar que tiene playa es como estar un poco de vacaciones. Claro, claro que sí. Nosotros que somos de Buenos Aires. Entonces eso es lo que me atrae. Pero en sí, en el trabajo en sí, es muy parecido. Y ellos tienen una enorme, enorme admiración por nuestro cine, por nuestros actores, por nuestros libros. Son muy fans del cine argentino. Ni hablar de Darín, Esbaraglia. Y la cantidad de... Ellos están muy ávidos de nuestro cine. Y yo un poco me subí arriba de todo eso. ¿Qué pasó con tu faceta musical? Bueno, en el medio, porque no es que yo estoy eternamente en Brasil, hice un disco, una cosa increíble. Grabé un disco con versiones de clásicos franceses. Y fue un placer. Tengo mi banda. De hecho, en situación de pandemia y de cuarentena, con mi banda cada tanto estamos... ¿Algo de eso? Vamos a ver. Tenemos unas imágenes. ¿En serio? Es increíble. ¿Quién nos parece? Tú, tú me amés. Y yo, te amé. Nos vivimos todos. Los dos juntos. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Y yo, tú, tú. Y yo, tú, tú. Pero la vida separa los que se aman todo dulcemente sin hacer de brúes y la mer se hace sobre el sable los pas de amores les unir. Qué bueno. Mira, eso, muchas gracias. La verdad que, nada, uno se siente mimado cuando ven imágenes y la producción les agradezco. Eso es un clip que hicimos en el Festival de La Habana que nos fuimos con mi mujer, con Paula De Luque y ella es la directora de este increíble clip que hicimos sobre las hojas muertas poesía famosísima de Jacques Prevert que Yves Motón musicalizó y bueno, y salió un clip súper lindo que se puede ver en YouTube y nos da mucho orgullo y me parece re lindo que lo hayan pasado. Muchas gracias. La verdad que sí, con la música nada, la música siempre me acompañó no soy músico pero soy alguien que le uso soy un actor que canta y bueno, despunté el vicio haciendo este disco Er o no Er que nada que tiene está en Spotify Apple Music en todas las redes se puede ver muchas gracias por ponerlo. Cuando elegís cantar elegís el francés o te da lo mismo cantar en español o en lo que salgas. Y mira, para cantar en español ya hay muchos y muy buenos, ¿no? La verdad que si me podía diferenciar en algo era cantando en francés acá en la Argentina pero eso sinceramente pero la verdad que en el disco incluso hay una versión de Los Mareados que hicimos con Adriana Varela y hay una versión de Zampa que es un tema de Caetano Veloso que lo convertimos con Fena de la Mayora perdón, con Guillermito Fernández no sé por qué dije Fena porque hoy justo estuve viendo algo de Fena no, con Guillermito Fernández hicimos una versión tango de un famoso tema de Caetano Veloso que se llama Zampa sobre San Pablo, ¿no? Alguna cosa acontece en mi corazón y cuando cruce piranga y avenida San Juan es que cuando pasé por ahí yo nada entendí bueno, una versióncita de aquel tema de Caetano. la producción encontró tus inicios no del embarazo de tu madre pero ahí cerca más o menos, ¿eh? Mirá. A ver, a ver, a ver. de tu madre no del embarazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una versión reggae, después de que Serge Gansbourg, el gran cantor francés de los años 60, se fue a Jamaica, se fumó alguno con el Bob Marley y se hizo esta versión de La Marselleza, que quedó para siempre. Y fue muy transgresora en su momento, estaba prohibida en las radios francesas y hoy por hoy es un clásico, ¿no? Un clásico. Y bueno, hicimos ahí, increíble, no sé ni qué año era esto, pero bueno, ya ven que se me veía un poco más joven, ¿no? Nada, una cosa, década del 90, vamos a decirlo así para no andar especificando. Ok, ok. Esta producción es increíble, les digo, los felicito y les agradezco mucho. No les digan tanto porque se van a agrandar y, viste, nos van a hacer la vida imposible. Nos hacen lucir a nosotros. Verdad. La idea además es mimar al invitado de que la pase bien y que recorra su carrera. Mucha gente nos agradece el tiempo que le damos para poder charlar tranquilos, cosa que hoy en la televisión es raro encontrar tiempo. Así que tratamos de... Eso es increíble, es increíble. La verdad, me estoy tomando un tecito con mi taza de River. Un saludo para todos los hinchas del fútbol argentino. Tenemos algo, tenemos algo de la cancha de River, pero dentro de un rato. Ahora lo que vamos a ver es mensaje de la gente que te quiere, mirá. Hola, Pirino, ¿cómo estás? Bueno, son muchos años que nos conocemos. Muchas cosas hemos transitado y compartido juntos. Muy lindas experiencias en general. Gracias, Mendoza. Tendría mucho para proponer, pero voy a elegir una anécdota para que compartas. Que es, ¿qué le pasó a Fred en postdata con su auto? Creo que es una anécdota de color que merece ser conocida. Te mando un abrazo muy grande. Te quiero mucho. Gracias, Germán Palacios, el palita como... El pala, sí. Un actor, el pala, al que admiramos y queremos muchísimo porque es alguien muy especial. Alguien que nos acompaña desde hace muchos años con un profesionalismo y un bajo perfil admirable. Alguien que, nada, que solo hace cosas generosas y buenas, además de ser un extraordinario actor, es un gran amigo. Al que veo mucho menos de lo que me gustaría. ¿Y la anécdota? ¿Qué pasó? La anécdota. ¿Postdata, tu gato muerto? Postdata, tu gato muerto. ¿Gerardo Romano? En la casa de Gerardo Romano hacíamos esta obra, en el living de su casa, solo para 40, 50 personas, ¿no? Era muy especial. Te servían un vinito antes de entrar, unos quesitos, y después veías una obra muy transgresora, como es esa obra donde el pala de repente estaba en bolas a dos centímetros, a un metro del público, entre otras cosas. Por supuesto, uno llegaba temprano, yo además me ocupaba bastante de la producción, de los números, porque yo hacía un papel menor en la obra, pero me ocupaba un poco de todo. Y yo tenía siempre el auto estacionado, un Fiat 125 en la época, estacionado frente al departamento, en una casa, un pH, un poco como el que vivo yo, un pH para arriba. Y en el medio de la obra, justo en el instante en el que yo estoy en escena, empiezo a escuchar la alarma de mi auto. Inconfundible, me estaban choreando el auto. Entonces, nos miramos entre todos, un instante de... Y digo, disculpen, pero así en el personaje, disculpen, pero me tengo que retirar porque algo está molestando y quiero saber qué es eso que está molestando. Y ya estaba bajando la escalera, gritando a los gritos. Y sí, me habían roto el parabrisas, me habían choreado el... El estereo. El estereo, la típica de esa, del estereo. ¿Y volviste a escena? ¿Volviste a escena? Volví y dije, todo mal, pero está solucionado. Y seguimos con la escena histórica, histórica. Nunca contestaré, es genial que Germán se haya acordado porque, claro, en ese instante, Germán estaba acostado sobre lo que era un poco la cocina de la casa, en bolas, en bolas, pero boca abajo, ¿no? Boca abajo, se le veía el culo. Y en el medio tenía una corneta que Gerardo le ponía una obra que hay que verla para entenderlo. No, no, dejanza. Esa noche duró más el desnudo, digamos. Claro, yo me imagino la desesperación del pala cuando vos te fuiste y lo dejaste con la corneta. No, 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 no. En el culo, ¿no? Convengado. Por algo él se acuerda de eso, ¿no? Claro. Qué increíble, increíble. Bueno, una hermosa sorpresa, otra más. ¿Qué más tenemos? Ahora me entusiasmé. Bueno, ahora como teníamos lo de la taza, vos dijiste lo de la taza, River, qué sé yo, algo tenemos de eso. Mirá, está acá. Esperá, ¿eh? Esperá. Describíle a la gente quién está en esta foto. Bueno, sí. Ese soy yo, que en esa época me parecía Tarantini. Esto sí lo conté muchas veces. Año 1978, plena dictadura. Como todos sabemos, se jugaba el Mundial. Yo, fanático de River y de la selección argentina, se jugaba el Mundial en mi casa. El Monumental era mi casa, lo conocía como la palma de mi mano. Y cuando terminó el partido, el 3 a 1, la final, me tiré desde la platea. Éramos pocos los que nos tiramos en ese momento y nos metimos en la cancha. Fue un momento muy complicado porque se estaba transmitiendo para todo el mundo y en ese momento los soldados, los milicos, nos hicieron como un cerco, un corralito y nos encerraron y nos amenazaban con cosas terribles. Los jugadores se fueron al vestuario, después recibieron la copa, empezaron a dar la vuelta olímpica y cuando pasan delante... Y ahí fue que se metió más gente, que fue lo que me salvó. Además de que cuando pasó el pato cerca de ese corralito que nos habían hecho para encerrarnos, le grité al pato, que lo conocía, por supuesto, porque mi viejo era vicepresidente de River y estaba todo el día hinchándole las bolas en la concentración y en todos lados, le grité ¡Pato! ¡Pato! Y él me tiró la mano y me lo subí así a babucha y di un tercio de la vuelta olímpica y cuando volví a la noche, con un dolor de espaldas increíble a mi casa, que todavía vivía con mis viejos, mi vieja me había dejado una sexta, la razón, donde estaba esta foto en blanco y negro y decía, los simpatizantes llevan en andas a su ídolo. Ese fue un acto increíble, el pato me salvó sin duda y un acto de transgresión frente a todo lo que estaba sucediendo y toda esa contradicción que yo tenía y teníamos tantos, que queríamos el fútbol, que estábamos esperando ese mundial hace tanto tiempo y en ese momento tan oscuro y tan terrible, del cual no conocíamos todo, pero había muestras claras de que todo estaba muy complicado. Claro, claro. Unico, que me hizo fan de la selección argentina por siempre, que me marcó para siempre. Yo era fan y fui fan para siempre. Y también, permítime, porque mañana le van a contar a mi viejita, que superó el COVID con 89 años y volvió al hogar donde la cuidan, al hogar Ledor Vador, donde la cuidan tanto y bien, y seguramente le van a contar, hasta ahora ya está durmiendo, pero dejáme mandarle un beso gigante a René, a mi mamá, para que mañana le digan, tu hijo te mandó un beso grande. Que la va a contar. Ay, claro. El nene, el nene estuvo en la tele. Eso, eso, que le gusta mucho. Y nada, una genia, viste, 89 años y superar el COVID. También con la gente de la Trinidad, que se portó bárbaro. Pero viste que son una generación que son eternos. Ahora yo te quiero mostrar una foto y vos contame de qué se trata. ¿Qué me vas a mostrar, carito? Ah, bueno, ves, mira, ves, estamos como si supieran. Esa es mi mamá y mi papá. Sí, conectados. René, total, René y Patrick, que yo siempre decía que esta era la foto de casamiento, y en realidad no, es la foto de compromiso. La foto de compromiso en Francia. Te cuento que tiene vestido de compromiso, no tiene un vestido de casamiento. Claro, tal cual. Pero podía ser el civil, claro, no sé. Ah, es verdad. Podía ser el civil. La flor de tu papá, mirá lo que es la flor. No, la facha de mi viejo es infernal. Esa flor inmensa. Un galán de trufo, parece. Es Patrick, mi viejo, el que extraño todos los días y que un ser humano extraordinario, generoso, solidario, que llegó al país sin saber una sola palabra del castellano y hizo toda una carrera, terminó siendo vicepresidente de River. Un pibe a los 13 años huyó de un campo de concentración. Nosotros perdí, yo perdí a mis abuelos en Auschwitz y él con una persona con una pulsión de vida impresionante y mi mamá, una roca, aguantó todo, y sigue aguantando. Muchas gracias. Hermosa foto. Gracias. Bueno, y hoy la actualidad te tiene de abuelo también, ¿no? ¿Es así? La actualidad me tiene de abuelo, pero hoy quise hablar con Antón y, viste, a veces se rehúsa, viste, a esto del Zoom o del WhatsApp. Se ve que a veces le cae bien y hoy no quiso hablar y entonces me deja triste. Mirá, no, se ve que no es algo personal. Los chicos, sean nietos o hijos, deciden cuándo hablar con los adultos. No es algo personal. Es como que... No, lo sé. Hoy tengo ganas... Lo sé porque también... Me manda a veces unos videos increíbles. El otro día uno vestido de Superman y decía, yo no soy Superman, soy Antón Man. ¡Ja! Ya tiene cuatro años. Increíble. Y nos hacemos así, abracitos así. Es un momento tremendo, viste. La verdad, una de las cosas que más extraño es poder estar con él y abrazarlo y jugar y todo eso. A todos, ¿no? Pero Antoncito en especial. Es muy lindo ser abuelo y tiene, por suerte, un padre... Michelle es un padre excepcional, dedicadísimo y nada, y Celeste también una madre increíble. Así que, nada, está creciendo en esta situación de pandemia. Lo agarra de los tres a los cuatro años, ¿no? Es un momento particular. Qué momento, claro. Y lo vi crecer, ¿sabés? Ya en estos seis meses. Sí, claro. Lo vi... Cómo se expresa ahora el idioma que tiene. Es muy, muy impresionante. Muy, muy, muy fuerte. Sí, además, o con la mamá o con el papá o juntos, en realidad está todo el tiempo 24 horas estimulado. Lo que tienen los chicos ahora es que tienen los padres en la casa. O sea... Esa foto, esa foto que está ahí, Julián y Cargo, esa tiene una anécdota. ¿Hay tiempo? Sí, 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 sí. Hasta las doce estamos. Doce nos quedamos acá, en el sillón. Ah, genial. Bueno, mira, esto es nueve de diciembre, ¿no? ¿Le suena? Nueve de diciembre. Mirá que soy de boca. Mirá que yo soy de boca. Ya lo sé, Julián. No te quiero poner mal. Si hay una cosa que nosotros todas esas tres semanas que tardaron en decidir dónde se jugaba y todo eso fue terrible porque en realidad nosotros no teníamos no solo ganas de ganar sino lo que sobre todo no teníamos es ganas de no perder. O sea, miedo a perder. Era una angustia terrible que teníamos todos. Entonces, cuando River ganó ni me dediqué a joder a ningún hincha de boca ni mucho menos ni... Ahora sí, pero en ese momento en ese momento tengo tantos amigos también hichas de boca que la verdad que pensé un poco en ellos. Pero esta anécdota tiene que ver con que empezó el partido y Antón de golpe le agarró, viste, por el horario le agarró gana de dormir y se fue a dormir a la siesta a lo que era, digamos, su pieza acá en mi casa y estábamos viendo el partido con Michelle acá en casa y mete el gol boca uno a cero y le digo a Michelle bueno, despertalo. ¿Qué me dice Michelle? Despertalo, despertalo, Antóncito, despertalo. ¿Para qué? Y despertalo, de cábala, despertalo. No, 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 ¿cómo lo vamos a despertar? Padre que lo que más quiere es que su hijo se duerma a las siete y vea el partido tranquilo. Y el abuelo rompía. Y el abuelo rompiendo y bueno, entonces agarré, empecé a toser, empecé a caminar, me fui para la cocina, qué sé yo, lo desperté. Dicho al hecho. Pará, pará, por eso no se atiende el pibe. Claro, dice no, claro, ese me viene a joder cuando estoy durmiendo. Para nada, lo desperté y se voló el prato, hizo el gol prato y salimos campeones y fue una cosa, una fiesta y esa foto es justamente después del triunfo. El tercero, se va al tercero, se va ahí gritado y esa foto es, él está con la camiseta de Armani y este, y nada, un momento, un momento bueno, para nosotros muy, muy feliz. muy feliz e irrepetible. Ay, por favor, esas palabras, 9 de diciembre me decía yo. Cambiemos de tema, por favor. Yo decía, no, yo me acuerdo del 10 de diciembre, pero el 9 no me acuerdo, claro, estaba un poquito ajena el tema del fútbol. Escuchá, vamos a resolver la pregunta que le hicimos a la gente, ¿cómo le gusta más el te quiero, dicho de los labios de Jean-Pierre Noir? ¿En qué idioma? Y la gente eligió entre el francés, el portugués, el inglés o el español. A ver, ¿cuál te gusta más a vos? ¿A mí? Sí, en castellano. En castellano, te amo, te amo. Ok, gracias. Vamos a ver este... No, pero no era usted. Dime, ¿qué quiere? ¿Qué quiere que haga? Por favor, todo se lo toma personal. A ver, mirá. En francés, claro. Bueno, pero es un clásico, obviamente. El francés tiene, uno roba con eso, es un idioma súper romántico, porque tiene ese halo y porque es nada. Además te cuento Jean-Pierre que el francés ganó por el 63,1%, o sea, ganó lejos. Dije el te amo porque yo amo a una mujer argentina y le digo te amo, no le digo yo a usted. Está bien, pero era el 16, la mujer argentina, de 16,2. Ahí la gente hizo lo del francés. Bueno, quedó segundo. Segundo lejos. Te queremos agradecer tu predisposición y esperamos haberte mimado lo suficiente. Sí. Así que gracias por todo. Y si no, volvemos otro día. Obvio, obvio. Nos abre la casa y nosotros volvemos. Beso grande. Son divinos. Les agradezco muchísimo. la verdad que me han emocionado y nada, no quiero hacerles perder más tiempo de verdad. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Los quiero mucho. Cuídense, sigan cuidándose mucho y un beso grande. Besos. Hasta la próxima. A quedarse en casa. Vamos. Besos. We janella. We Janella. We are all right. ¡Gracias!